Vamos a hablar de cosas muy interesantes. De hecho, la primera tiene que ver con unas trampillas, o bueno, supuestas trampillas que se podrían estar haciendo en la casa de los famosos de México. No, no, se podrían o se están haciendo. No confundas a la audiencia. Se los dejo a su criterio. Se los dejo a su criterio. Yo digo que se está. Tienen su criterio. Pero a ver, lo discutimos y vamos a ver si sí es o no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. Bueno, hay una situación que empezó como a despertar la inquietud de los fans y de todos los que vemos la casa de los famosos México y fue el juego por el liderato del pasado. De la semana pasada, el de la bañera. No, fue esta semana. Pues de lunes, ¿no? Martes. 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 Martes, martes. Es que luego lo ven desfasado, entonces se me cruzan. Así es. O ayer o hace un mes. El juego del líder de esta semana. Básicamente el juego consistía en una dinámica de fortuna. O sea, ya no era como para demostrar las habilidades. Cada quien tenía que escoger como un botecito de shampoo. Conforme ese botecito les tocara, les iba a asignar una bañera a la producción. Y ya no. Cada quien tenía que estar como en su bañera, pues esperando, ¿no? Y aquí empieza lo turbio. Desde la sala, o bueno, desde la conducción, donde estaba Odalis y Diego, iban sacando bolitas, o sea, de una como urna. El problema es que no se veía como se sacaban las bolitas. ¿Cómo se iban escogiendo? Solo sacaba el número y decía, ah, número tres, Sergio, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso, pues, como que fue como el primer foco rojo que tuvo la gente. El premio, básicamente, se lo iban a dar a quien jalara de una cubeta y en vez de caerle slime verde. Una cuerda. Bueno, una cuerda. En vez de caerle slime verde, le cayera confetirros. Para los que no han visto, como las piñatitas esas de... De los hilitos, exacto. Que le van jalando hilito y el que jale y se rompa. Y de hecho, a muchos les costó trabajo. A muchos les costó trabajo. Y ya, ¿no? A mí esas piñatas, ¿cómo me van a enflojar? No, la verdad. A los padres van a agarrar a palos. No, 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 no. Bueno, no sé, amigo, no sé, amigo. No sé qué ibas a hacer a las fiestas. Infantil, es que es lo que yo. El punto es que esa fue la primer señal, ¿no? Que no se veía como los... Cómo escogían. No se veía como que era fortuna. O sea, parecía que ya lo tenían como ahí arreglado. Como scripteado. Y ya, pasó eso. Y la otra señal de alerta es que al momento de que enfocaban al famoso en su bañera, no se veía que había arriba. O sea, solo se veía como jalaban la cuerda y como les caía el moco ese verde feo. Entonces, pues... El moco de gorila. Algo así. Tú sí usabas, ¿no? ¿Entiendes? Sí, bien bueno. Y luego... Y lo que la gente empezó a decir en redes es como de, ¿por qué no se ve lo que hay arriba, no? O sea, como que nada más ves la cara y bien se puede prestarla de, ah, toca... A este le toca cubeta de moco. O sea, ¿por qué en emisión sí se vio cuando Nicola Porchela se encuero? Y no se está viendo esto. Y no se vio, exacto, exacto. No se puede ver. Todavía dijeron... Qué raro. Hacen la transmisión así, aérea, para ver cómo está... Y adivinen quién ganó ese premio. El que se supone, el que según la dichosa lista, iba a salir el próximo domingo. ¿Jorge? Jorge. ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Qué fue el plan de él, pero Jorge? ¿Jorge? Me disoció, amigos, perdón. ¿Es que funciona? No, sí, ganó el premio Jorge. Y pues sí, mucha gente dijo como de... Jorge, tres veces líder, dos veces seguida. O sea, ¿por qué él? O sea, la neta, es medio gris, son el buen color. Ajá. Sí, y cabe resaltar que esta no es la primera vez que lo acusan como de hacer trampa. Porque en otro de... Igual del líder, tenían que agarrarse como de unos palitos y la pared se iba como inclinando y entonces pues quien resistiera ganaba, ¿no? Y hay un clip en donde se ve que él se pone agua en las manos y se agarra. Se pone cola loca, ¿no? Resistó sin coger. Bien mareadote. Salió de la casa a pedirlo al vago. Al fantomada. Y este... De hecho, en el video todavía se ve que Poncho como que lo voltea a ver así como de... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, puñetada? Pero también el Poncho no dijo como nada en ese momento. Entonces como que sí se cree que pues todo ya está planeado. Este... Ah, y nada más para aclarar lo que dijo Lalo de los números, cada botecito que los participantes elegían, abajo tenían el número de cómo iba a ser su orden. Ajá. Para escoger, porque se supone que ellos escogieron las cabinas en donde estaban. Sí. Entonces ya escogían conforme su número la cabina en donde querían estar y las pelotitas que sacaban era el número que traía abajo el envase. Ajá. De parte de la producción, así. Porque sí salió Raquel. Ajá. O sea, y no había forma de que supiéramos eso. Pero también que tanto es que esa lista estaba conforme al gusto del público. Porque es bien sabido que después de Sofía, o sea, a quien todo mundo quería echar, era Ferca. Aunque estuviera Raquel, a quien todo mundo quería ver fuera, era Ferca. Y después de lo de Ferca, a quien todo mundo quería ver fuera, era Raquel. Y después de Raquel, a Jorge. A Jorge. O sea, pero ellos... Y la lista decía... ¿Más allá de Bárbara? No, no salió de Bárbara. O sea, sí que preferían ver a ellos dos afuera en vez de a Bárbara. Ah, sí, lo de Bárbara apenas se detonó la semana pasada, esta semana. Ajá. Entonces, y la lista justo decía que Jorge era el siguiente. Entonces, igual y si fue como de... Pues es que justo, si Jorge salía entre los nominados, obviamente la gente no iba a votar por Jorge porque lo quieren fuera. Entonces, eso como que reforzaría un poco más la existencia de esta lista. Oh, qué deductivos somos. Pero ustedes en los comentarios, déjenos qué creen que sea. Trampa, una medida de la producción para como alargar o para contrarrestar esa lista que se filtró. Coincidencia. Coincidencia. Jorge va a ser el ganador. Nadie dijo nunca. Ni su familia. Ni Ferca. Pero bueno, eso fue todo por el primer bloque. No, 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 no ¡Gracias!